Y ayer en esta columna analizábamos los anuncios del Gobierno Nacional respecto de las medidas que se tomaron para tratar de morigerar la inflación, para tratar de oxigenar el consumo en la República Argentina. Hoy vamos a tratar de analizar qué es lo que sucede en la provincia, qué de estos anuncios llegan a la provincia y de qué manera pueden llegar a impactar las finanzas provinciales. A ver, veamos el tema, por ejemplo, del cancelamiento de tarifas, el gas. El gas si llega, digamos, ¿qué dice el anuncio? El anuncio habla de que los aumentos, los tres aumentos que están previstos para abril, mayo y junio, que totalizan un 27% en total, 8, 9 y 10, estos quedan firmes, están ya aprobados. Sí va a haber un 23% de disminución en la tarifa para la época invernal, tarifa que se termina pagando meses después, digamos, pero acá sí este impacto llega y llega para todos. Jujuy también está incluido en el tema. ¿Qué es lo que pasa en la tarifa de luz? La realidad es que en la tarifa de luz el gobierno anuncia el congelamiento de una parte de la tarifa que es la producción mayorista de electricidad. La realidad es que la factura que usted paga tiene dentro de estos conceptos otros conceptos como es el transporte y como es la distribución, que es lo que está a cargo de las distribuidoras provinciales. Estos conceptos no están tomados, entonces mal podemos decir de que va a haber un congelamiento de esto porque esto no va a suceder, salvo que exista algún tipo de negociación, que la provincia se haga cargo del 100% de esto. Nadie mira por lo menos que la provincia esté en condiciones de llevar adelante un anuncio de esta naturaleza. Así que hay que decirlo de esta manera también. En una parte de la boleta, que es la generación mayorista de energía, está el anuncio del gobierno. En el resto, corre por otros carriles y hoy es difícil prever qué es lo que va a pasar. Diríamos que va a haber aumento en esto, no hay que sorprenderse. En el transporte. Y en el transporte yo le diría que es nada. O sea, porque lo que anuncia el gobierno nacional es un congelamiento, pero claro, la tarifa no la manejan ellos. Lo que está sucediendo lo maneja cada provincia, cada municipio. Vamos al caso de Jujuy concretamente. ¿Qué teníamos en el transporte público de pasajeros que debe ser lo más sensible? Teníamos un aumento aprobado del 40% hace no muchos días, de los cuales se aplicó un 25% que el usuario ya lo está pagando, pero hay un 15% que está pendiente, que hay un compromiso de arrancar el primero de mayo. ¿Qué pasa ahora? Y nadie sabe qué puede pasar ahora. El tema sí está aprobado. La realidad es que ante este anuncio, todo el mundo cree que el boleto no va a volver a subir y hoy está pendiente de este tema. Entonces, hay que esperar qué sucede con esto. Seguramente hoy debe haber ingentes reuniones, digamos, entre gente del municipio, la provincia, de la dirección de transporte. Es un tema preocupante. Reitero, el anuncio de congelamiento de estas tarifas son, pero son para el orden nacional. No hay nada que indique que esto pueda cambiar en el orden municipal. Hay que ver qué es lo que pasa en la provincia de Jujuy. Reitero, hay pendiente un 15% de aumento. Vamos a la carne. En la carne hubo un anuncio que iba a haber 120.000 kilos que se iban a vender a 149 pesos. ¿Qué puede llegar a Jujuy de esto? Y da la sensación que nada. A ver, cuando hicieron este anuncio dijeron va a ser en el mercado minorista, ¿no es cierto?, de abasto, por un lado. Por otro lado, dijeron va a ser en las bocas de expendio de los frigoríficos. Da la sensación que a Jujuy no llega nada. Ahora, de todas maneras, analicemos qué significan 120.000 kilos semanales. Si usted lo multiplica por 52 semanas del año, tenemos 6.240.000 kilos. Tenemos 6.240 toneladas. ¿Cuánto consume la Argentina? El consumo promedio de la Argentina hoy, que ha bajado bastante, es de 55 kilogramos por habitante. Esto significa que multiplicado por 42 millones de habitantes, tenemos un consumo de 2.310.000 toneladas. ¿Sabe cuánto es esto? El 0,27% es lo que se anuncia. O sea, el anuncio en sí es insignificante. Solamente un 0,27% va a ser vendido a precios de 149 pesos al kilo. Pero si eso usted se pone a ver que estamos tan lejos del centralismo porteño, en Jujuy da la sensación que el impacto de la carne en estos valores va a ser nada. Los créditos de ANSES, todo. O sea, es más, dicen los números de que ayer nomás, de que hubo los anuncios en hora de la tarde por la web, hubo 37.000 solicitudes. Estamos hablando de datos hasta ayer a la tarde noche. Nada que ver con el día de hoy. Esto sin duda va a ser un boom, digamos, y el ANSES Jujuy se va a ver desbordado. Hay créditos para los usuarios de Asignación Universal por Hijo, hay créditos para beneficiarios de pensiones. Bueno, esto sin duda que va a ser fuertemente considerado y usado y que va a colapsar el ANSES, no tenga duda de este tema. En el tema precios, cuidado, y esto es una incógnita, son 64 productos de la canasta básica, digamos, que tienen que estar a precios que ya han sido publicitados. Cuáles son los precios, acá es fundamental el trabajo de control que se haga. Esto es una clave absoluta. Tienen que trabajar fuertemente los organismos dependientes, el Ministerio de la Producción, puede ayudar control comercial de la municipalidad. La realidad es que se tiene que hacer un trabajo conjunto muy fuerte. Primero, para que los precios estén. Segundo, para que los productos en las góndolas existan. Algo que siempre sucede cuando usted empieza a tener controles de precios. La realidad es que hay desabastecimiento en muchos productos. ¿Qué puede llegar a pasar con estos 64 productos? Reitero, va a depender mucho del trabajo que logren armar, ¿no es cierto?, las direcciones correspondientes para el control de los mismos. Se le han dado en los mismos anuncios de ayer, atribuciones distintas para el control, digamos, y poder sancionatorio muy superior. Pero reitero, si no hay eficiencia en el control, esto también tiende a que el efecto positivo sea bastante morigerado. Como siempre, los grandes impactos publicitarios son en el centralismo de Buenos Aires. Pero en Jujuy, para que esto tenga efecto, va a depender mucho de lo que haga el gobierno. Los temas planes de pago de la AFIP, vigentes para todos, recién hoy se están conociendo. Estos se hacen por la web, es para todos en general de la misma manera. Acá no hay cambio, digamos, este beneficio llega para todas las empresas del país y los contribuyentes del país. Las pymes, se conoció también que una batalla que vienen teniendo hace muchos días, que tiene que ver con que no le cobren el 1% por los depósitos en efectivo, bueno, esto estuvo dentro de los anuncios. No está oficializado acabadamente todavía, pero como no es una normativa del Banco Central y se aplicaban todos los bancos, bueno, hoy se anunció que va a ser expresamente prohibido. Es un beneficio importante para las pymes, pero reitero, entrarían todas en este caso. Eso tiene que ver con lo que haga el gobierno y esto es para todos, no hay ningún tipo de limitación geográfica en este anuncio. El tema de gasto y plazos con tarjeta, algo muy pedido por el comercio en general. ¿Qué es lo que está pasando? En época inflacionaria, las tarjetas cuando se consume, te lo pagan a los 19 días, con un montón de descuentos, con anticipos impositivos. Bueno, este tema hacía de que muchos empresarios terminaban trasladando ese costo financiero a muchos usuarios, algo que no estaría permitido. Bueno, acá se anunció que se va a mejorar esto, en lo que es reducción de comisiones y reducción de plazo. Reitero, esto también llega a todos los contribuyentes en general, no hay ningún tipo de disquisición referido a qué provincia sea. Y hay un elemento que no se habló hasta acá, pero que también es importante analizarlo. Tiene que ver con eliminación de las retenciones. No se dijo, en el anuncio aparentemente no estaba, pero sí están los decretos correspondientes. ¿Qué se elimina? La promesa concreta, falta la reglamentación, se eliminan las retenciones para las pymes, ¿sí? No tienen que vender más de 50 millones de dólares al año. ¿Qué parte de las retenciones se eliminan? Son para aquellas pymes que logren superar la cantidad de exportaciones del 2018 al 2019. ¿Qué quiere decir? Si una pyme ha exportado en el 2018 un millón de dólares y en este 2019 exporta dos millones de dólares, el incentivo dice que por este millón de crecimiento no tiene retenciones. O sea, en una palabra es premiar a quienes exporten más. El país necesita muchos dólares. Es una medida que parece sumamente acertada y que puede llegar a significar, ¿no es cierto?, para todo el mundo una intención de mejorar ese tema. Estos son los anuncios del día de ayer. Esto es la forma que puede repercutir en la provincia de Jucuy. Muchas de estas cosas van a mejorar si son perfectamente controladas o aceitadas. La sensación, sí, que en algo tan sensible como el transporte le han transferido a las provincias un grave problema. De hecho, si usted entra hoy a los medios salteños, ya el ministro dice que no hay forma que en Salta se aplique este tema en las tarifas. Si entra a los medios tucumanos, dice, nos transferieron un gran problema. Sin duda, el gobierno de Jucuy no se ha apresado todavía, pero hoy debe haber muchas reuniones porque este es un problema y un problema serio. El sector de la UTA ya hizo varios paros, ustedes lo recordarán, y es un tema que está muy sensibilizado. Pero decir hoy que no va a haber otro aumento y que tienen que trasladárselo a los empresarios, me parece que no hay mucho margen para esto.